Buenas a todos en TensiWarch, estamos aquí en un nuevo video para el canal ¿No le gusta tu build? Si, pero la verdad... Uy, te estan halagando, eh Dice... No, 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 y el rama también, tí Dice el nacer, tío, seguro que mata a todo el mundo con lo que sea Eres muy bueno, tío Te conocen hasta los oros, eh ¿Qué hace el Mercury en izquierda? ¡Correr, correr! Gankeíto, gankeíto, uff Warchi salvada Warchi salvada, confirmamos Tío, un puto cerbero, tío A ver a qué hora como yo, ¿sabes? Yo igual, tío, eh Esta partida no tenemos que haberla jugado, eh Tenía que grabar, tío Ya, ya, y yo tengo que comer Eh, yo también, tío Tengo un hambre y encima no he desayunado Tío, los dios de vacaciones, es que no desayuno, tío Me da tanta pereza Ni se te ocurra ir a mi rojo, eh Así me gusta para mí Gilipollas, este me va a hacer perder el blue, tío Me lo estoy viendo Vale, me ha esperado Muchas gracias Suc, 45 No insultes Y es que qué mala suerte tengo, tío, de verdad Siempre igual, tío Y ahora a jugar Aquí, de aquí no puedo pasar, tío Porque me va a coger el puto del culés, tío O sea que... Línea guapa, tío No salta, oh Tío Muode Alguna guapa, tío Digos Cuidado Y Tío Y Uno Que lleva este tío Defensita rica Y potis, vale Yo, ¿por qué me está quitando tanto, tío? Yo le quito palas, eh Vaya, por Dios Más mierda de uno A ver si me lo pongo sold No voy a hacer nada una mierda Me encanta Es que con esta build nadie me puede luchar a base Quiero probar gladiator, tío Quiero probar gladiator con Osiris Porque ahora Cuando le suban Cuando lo buffen Y además buffen también El gladiator, tío Puede estar Strong, eh Yo sí que no entiendo por qué Anche está el gladiator, tío Si... La gente... Había gente que eso lo hacía Está inútil Anda que nos está viendo Un gankade Bueno, va a tirar ulti seguramente Está a medio el mercuri Yo tengo ulti, eh Vale Ya me voy a quedar Y ya está Tiene una punta aliada Porque es un normal macho Tiene una punta aliada Porque es un normal macho Bueno Ganke... No Gankeo de mierda Y para casa Coño, ¿ha sido eso, tío? Puta madre Ya tengo esto Se sigue dando Super bien la línea Facilito, mi niño No creo que se va, ¿eh? Me voy a crear presión ahora Bueno, está tardando un cojón En tirar el TP Porque es subnormal Más mierda Y menos mal Que está tardando En tirar el TP Porque si no No hubiera podido pushar No hubiera podido Va a quedar tranqui... ¡Uf! ¡Qué susto, coño! El puto mercuri de mierda, tío Vale, tranquileo Va para medio, creo Mercurio Ya, ya Yo puse Voy a sacar un 400 de pasta, tío De tranquileo Necesito darle el 2, tío Si no, que buena vida Mercurio ¿Por qué ha gastado ulti? Seguida ha venido el Humba ¿Por qué ha hecho sprint el Humba? Backdoor, backdoor ¿Dónde está puto full, tío? La típica de esas ¿Por qué haces? No me queda nada Pensaba que me iban a ganar Por eso he tirado ulti aquí Para hacerme inmune No me dio un pelo, tío Me vaqueo A ver, cuando tengo que ver Esto se va a acabar la tontería ya Midgardian ahora No viene mal tampoco Nada, con una build Bastante barata, tío Me viene de puta madre En verdad Un poco más Mercurio está en izquierda Vale 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Están en gol Pero ULTEA HUMBATS No andes en línea recta, por favor Contra la pasión Siris, tío A ver, en esta lucha la gana ya voy a tener gladiato Lo que pasa es que él tiene preplay Cojones Coño, lleva, tío Se está haciendo más defensa, ya decía yo Vale ¿Qué pasa a mi de ahí, no? No me está escarileando, ¿eh? Lo más que me vendí mi equipo Nada con mi Guardian Que mierda se está haciendo el puto Hachiman, tío Es la build de NA La build de NA, tío ¿Es que está en NA o qué, guillo? Ah, yo que sé La hacía uno y los demás se copian Qué típico Ay, pensé que estaba viendo Joder, qué susto, tío Bueno, aquí tiramos torres Ganamos teamfight izquierda La partida se decanta Y ganamos O no, porque pensaba que íbamos a hacer gol No, no Están aquí con cabreos Bueno, pues no se decanta todavía Pero bueno Teniendo a mí Teniendo a mí Tener a hacer en el otro equipo Ya he prácticamente ganado O sea que Vaya por Dios Ups No, he fallado No, he fallado Me he coñado un T Va el Agri, va el Agri Intenta irte Falla el 2, tío Y el 10 Fuck Matamos al Hércules, eh Me digo Voy No tengo nada Ahora tengo el Tienes el dash ya Pasa ya para todo ¿Lo matáis o qué? A ver si ulti A ver, sí No hacía falta la ulti Tío, ¿Lo matáis ya o qué? O no Voy empezando portal, eh Está esperando No podemos hacer portal, eh Yo creo que sí No, no Pensaba que tenía sentido El combate Han guardeado Por todos lados, eh Uno sé dónde está El otro creo que es Abajo de la derecha En medio Y ya está Vale No le ha dicho Vale Paso Ya tengo Urchin La senti se vaya a tomar por culo Pero bueno Seguimos sacando 3k Incluso han hecho gold Así que está más mantequilla La vertida Ah, bueno Estoy viendo Estoy viendo Bueno ¿Qué ha gastado a parte de ulti? Ya está Vale A ver si no nos va a dar el culo de una multe Eh, se acaba de desear Yo estoy llegando, eh Vaya colada El Agni se acaba de meter Una colada interesante, tío Bongi mongolito, Bongi place Ha venido ella con todas las ganas Daseando Está muy gordo, eh Llego yo a buscar Me lo he comido El fire, por favor Que se me dan mis minions Antiraprint Otro más Joder, yo voy a pusear Ya madre mía, no se calla el perro, eh No, porque tiras a bits, tío Giros, giros ¿Cómo va a estar la mierda? Un tío de motor ¿No te vas, eh? Último mercurio Pesado ¿No te ha dicho que había venido ulti mercurio? Sí, sí, pero No me voltea Ese stun y nada más caiga Yo necesito ayuda Yo estoy low, eh Sí Estoy muerto No Estoy haciendo buen daño Tengo ulti yo todavía, eh Por si se me tiran Cuidado con este, eh Yo estoy pegado a atrás de las paredes, eh Vale Va a tirar blink Ese va a tirar a tasa ahora Uy, hay que ayudar al ram, eh Oh, no El Agni no tiene dash Mira el Agni, tío Tío, mon y mon bolito, por favor Lazy back Buena La Mid Guardian está muy rota, tío Qué asco da, tío Oh, carajo Sí, yo creo que también Como que cancel that, tío Ignorar al Humbat Humbat es que ni hable, tío El Humbat que se ha seguido haciéndole pit Tío, cuando ya empiezo a hacer algo, tío Qué más Yes Mercurio defiende that Los cojones Alá Qué coño va a defender, tío El Mercurio Con cinco personas, tío Qué ves Yo qué sé Entra y muere, tío Vamos a ver qué daño he hecho Porque creo que queda dos daños, tío Porque no he hecho más, tío Que dar habilidades Capa Yo se lo he farmeado Creo que no he hecho Creo que le he hecho al Hércules Cinco de daño, tío Alá, me ha tocado en un cofre La recolor de Quirón Quita esto, tío Que le hagan una ordenada de papis Ah, pues he hecho 17 mil de daños No está mal En fin Buen vídeo No está mal